Hijo de José Luis Milá Sénier, 1918-2012, Conde de Monseñi de Mercedes Mencos y Bos, 1926, Lorenzo Milá es hermano de la también periodista Mercedes Milá, 1951, Clementina, 1953, Reyes, 1954. José María, 1956, e Inés, 1966. Familia de la aristocracia barcelonesa. Por vía materna es nieto de Manuel Mencos y Espeleta y de Mercedes Bos Catarineu, marqueses del Amparo, y por tanto bisnieto del doctor Rómulo Bos, médico, alcalde de Barcelona y propietario del Parque de Atracciones Tivididas. Fueron hermanos de su padre el diseñador industrial Leopoldo Milá y el distinguido arquitecto Alfonso Milá. En 1998 se casó con la también periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, con quien tiene tres hijos llamados Bruno, Nicolás y Alejandro. Se licenció en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias.